Mi carreterita, Cusco, Cotabamba, adornadita de curvas y rectas Tú vas recorriendo bajadas y curvas, en tu travesía a mi linda tierra, en tu travesía a mi Cotabamba Profundas quebradas de mi Hualpachaca, cabada por aguas del río Apulima Antes temida por fuertes caballos, ahora temida por diestros choferes Ahora temida por diestros choferes Para el Cotabamba y mi hermano Quiro Pacheco Subida a la cuesta clavada en ladera, cual hilo de aguila se encuentra en mi pueblo A donde retorna, sea donde me hague, rellido al amor de mi paisanita Rellido al amor de mi paisanita Si en tierras etanas lejos de mis lares, descansé mi cuerpo ahogado en pesares En noches buenas, en notas de huayno Seguiré llegando a mi Cotabamba, seguiré llegando a mi Cotabamba Mi caballito galota a distancias, sobre sus ancas, mi chorra llorando Con mi chorra llorando, corta bandida tú me has cautivado Si tu cariño prefiero la muerte, prefiero la muerte